Oye, hablando de intriga, ayer comenzó Imagen Televisión. Por favor. Comenzó en punto de las ocho. Yo ayer dije bienvenida Imagen Televisión. Sé que están empezando. Sé que van a mejorar. Porque tú, tú, tú y todos necesitamos otra opción. Sí. Todos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora comenzó a las ocho de la noche y empezaron los problemas. Porque tú no puedes iniciar las transmisiones de un canal donde vas a hablar de la libertad, donde dicen no tener compromisos, donde te van a mostrar la neta del planeta con un bailecito corporal como del CEA. ¿Bailecito corporal? ¿Así? ¿Como del CEA? Intercalado el bailezuco con imágenes de los programas que veremos. Ajá. Después inicia con una telenovela que se grabó hace un año, llamada Vuelve Temprano, que nos cuenta la historia de una periodista que hace cuenta es la hija que tuvieron Carmen Aristegui y Denise Merker. Nada más que es interpretada por esta mujer, Gabriela de la Garza, que también pertenece al Club de las Quejadas Caídas. De la energía arriba. Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, yo conocí a Carmen Aristegui aquí y conocí a Denise Merker en Fórmula y son... Así. ...pero dos, este, bombas atómicas, ¿eh? Ajá. O sea, son mujeres que traen dinamita por dentro. Esta es así de las quejadas caídas. Y luego, además, intentan hacer algo que siempre hacen en Argos de meter un poco lo que está ocurriendo en la realidad. No, y la tienen en el otro canal en Yago, que fue un fracaso. Bueno. Entonces, pues ya de ahí ya. Bueno, pero además empiezan hablando del tren ligero. Eso fue hace un año. Ajá. Bueno, y es una mujer a la cual su hijo muere en un accidente, pero cuando lo están enterrando llega un policía que interpreta a este actor Mario Cimarro, que cuerpazo, pelazo, pero nunca claves de actuación. Ajá. Que intenta ser un poco un desadaptado. O sea, una policía que no es... Es un desadaptado que entonces, al frente de que intenta ocultar el acento cubano, es un policía que no es, este, que no es ortodoxo. ¿Retratan una policía que no existe en nuestro país? O sea, elegantes, vestidos, así, entre CSI y mis reyes. Bueno. Ajá. Entonces, el hijo tiene un accidente y cuando lo están enterrando llega Mario Cimarro a decirle, detengan el entierro. Porque su hijo, a lo mejor fue asesinado. Chas, ahí. Soy Paulina Rubio. Soy Paulina Rubio. Más que ando ronca. Ando ronca. Y se van a arrepentir. Después de esta telenovela, que además, en la nueva televisión transgresora, con la verdad, una telenovela de Argos enlatada nos presentan. E inmediatamente después de esa telenovela, que ya se nota vieja aunque nunca haya pasado, nos recetan dos lunas. Ay, no. Ajá. La serie de Bárbara Mori espantosa, ¿te acuerdas? Que tampoco le fue bien cuando la pusieron la primera vez en Fox, ¿no? Que le fue fatal. Ajá. Bueno, no recetan. Después viene Ciro Gómez Leiva. Ciro. Que se parece a Ciro Gómez Leiva. Bueno, que haz de cuenta que fue a pedirle consejos de salud y belleza a Alfredo Palacios. Pues ahí en Fórmula se lo encontró. Se lo encontró y le dijo, oye, mana, me quiero jalar un poco la cara, y le dijo a Alfredo Palacios, agárrate unos masking tapes, y entonces los pegas en la cara y luego te inyectas este uju en los labios, y luego te pones un poco de crazy con la loca en los párpados, y ya quedaste. Entonces el pelo te va a quedar hasta acá atrás, mira. Y entonces es una visión porque sí parece la rodilla del tata. Ajá. Ajá. No, no, no. Y ahí ya le paré. Ya dije, no más. Ajá. Y Claudia y Fausto vieron el morning show. Sale el sol. Que es como tipo gente regia. O sea, es un programa tipo así, como de allá de multimiedos, o de dónde. Ah, multimiedos. Bueno, gente regia es de Televisa Monterrey. Ah, bueno, pues como gente regia, ¿no? A ese nivel. Están como en una parte de la escenografía, están como adentro de un restaurante de estos sax. Yo dije, ¿están grabando adentro del sax? Porque parece así como un castillito. Esa es una parte del foro, ¿no? Sí, tienen varios, como tres ambientes, digamos, ¿no? Una parte central, una cocina, una especie de sala, ¿no? Un sala lobby, digamos. Ajá. Y van cambiando todo el tiempo. Y alguien les dijo, ¿qué hacemos para hacer dinámico el programa? Pues una cámara que se esté moviendo y pon una cámara cenital. ¿Por qué no? Ajá. Nada más para que de pronto estén Barcelata y Arenas, estén hablando y casi regalando lavadoras, ¿no? Haciendo concurso y regalando lavadoras. Y de pronto voltean al cielo, así para ver la cámara. Nada más. Sin sentido. Son cuatro conductores. Ah. Cristina Mercado, Luz María Cetina, Carlos Arenas y Mauricio Barcelata. Y en los espectáculos están Gustavo Adolfo Infante y Anita Alvarado. Ajá. Y, bueno, y aparte hubo camarazos, un camarógrafo se atravesó. O sea, yo entiendo que están empezando, ¿no? Digo. Sí, sí. Pero tú, por ejemplo, en una cadena gringa, no dices, estamos empezando y va a salir un camarógrafo, este, ahí se va a meter. O sea, ya hay mucha gente que ha hecho televisión en México durante muchos años y los tienen, a muchos los tienen en ese canal. Ajá. Entonces, como que, sí, o sea, hay que ser benevolente y darles chance, pero también, o sea, ya somos profesionales, ¿no? Bueno, ok. Y además, fíjate, algo terrible. A mí, cuando me invitaron a ese proyecto, me dijeron, vamos a hacer Today Show. Ajá. No. Y yo aquí lo dije, con esos tabiques no se puede construir Today Show. Se puede construir Venga la Alegría, se puede construir Gente Regia, se puede construir un programa de multimiedos, pero no Today Show. Y ahora, con lo que me cuentas, pues, peor, con la escenografía del restaurante Saks. Y cuando era general 28, criticaban mucho en el programa de Gustavo Adolfo Infante a Televisa, ¿no? Entonces, sí, criticas, pero pues porque tú a lo mejor, a la hora que presentas algo, pues, está mejor, ¿no? No tiene nada que decir. O a nivel, o no, nada. No tiene nada que decir. A ver, hay algo. Tú puedes criticar a Televisa estando en un bote de basura también, ¿eh? El asunto es... Sí, pero... Tener la capacidad para analizar. Es que es muy distinto. O sea, tú puedes ser un gordo de 300 kilos y no por eso vas a evitar decir, ahí va otro gordo de 300 kilos. O sea, la capacidad crítica no tiene nada que ver con las condiciones. Sí, pero a la hora que tú desarrollas un trabajo, pues, tratas de hacer lo que criticaste, pues lo haces mejor, ¿no? Bueno, pero aquí Gustavo Adolfo no produce, hay que ser honestos. El asunto es, ahí, el asunto es la televisora. Porque tú puedes, insisto, estar en Gente Regia y decir qué porquería multimiedos si tu programa está peor. Ajá. No. Aquí el tema es los de Cadena 3, que hablaban de libertad, que hablaban de televisión vanguardista, que hablaban de cambiar el rumbo. Bueno, haz de cuenta, Joan Baez. Ajá. Joan Baez de la televisión. Y vemos esto. Porque, porque, insisto, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Delvarado y todos ellos, pues, se prestaron para un programa. Claro, ellos se alquilaron. Pero no llevan la producción. El problema son quienes producen. Y aparte el canal se oye muy bajito. O sea, de por sí ya ven que luego los comerciales en las televisoras, bueno, en los sistemas de cable se oyen bajito. No, no, los canales se oyen, los comerciales se oyen fuertísimos. Ajá, y luego los canales bajitos. Sí. Bueno, aquí este canal se oye muy bajito. Todo. Todo, todo el canal. Bueno, era como unos locos ahí, como hablando cada quien en su tema. No hay contenido y lo quisieron sustituir. Y dura cuatro horas. Sí, lo quieren sustituir con una cámara dinámica, ¿no? Sale el sol, se llama, y dura cuatro horas. De ocho a doce. A mí. Sale el sol y se mete el sol. Estuvo muy evidente. Oh, no, no, no. Ya con esto lo bajas al peor de los habernos. A ver qué les iba a pasar a los artistas. Este. 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 Este.